Te traemos el discurso completo del titán Donald Trump en Nevada. Totalmente traducido para ti, esperamos que sea de tu agrado. Dios los bendiga. Gracias a todos sinceramente por su presencia aquí hoy. Me gustaría expresar mi más profundo agradecimiento a Michael por su apoyo inquebrantable desde el principio. También quiero extender un cordial saludo al gran estado de Nevada. Juntos hemos logrado victorias notables en este estado y, con su continuo apoyo, triunfaremos. No es ningún secreto que ganar en Nevada significa ganarlo todo, y confío en que usted sea muy consciente de ese hecho. Ahora debo disculparme por la falta de iluminación adecuada en este escenario. Sin embargo, eso no nos impedirá brillar esta noche. Tenemos muchas luces, pero no las suficientes para iluminar este guión poco impresionante que escribieron para mí. Entonces, descartémoslo y centrémonos en lo que realmente importa. Una vez más quiero expresar mi más sentido agradecimiento a todos y cada uno de vosotros. Este estado ocupa un lugar especial en mi corazón, ya que ha sido el telón de fondo de importantes éxitos comerciales y relaciones valiosas, incluido el notable Bill Ruffin, que no solo sobresale en el mundo del póker sino que es un individuo excepcional. Nuestro tiempo aquí ha sido realmente agradable. Además, quiero extender mi gratitud a todos los que me apoyan en esta sala, porque sin ustedes nada de esto sería posible. Es posible que nuestros competidores estén flaqueando en las encuestas, como habrán oído, siendo Mickey Benz el último en salir. Y hay otros que están haciendo lo mismo. Sin embargo, hemos tenido la suerte de conseguir dos respaldos destacados del señor Johnson y el señor Elder, ambas personas notables. Han reconocido nuestra fuerza y han decidido respaldar nuestra causa. También me gustaría reconocer a las personas dedicadas que han contribuido significativamente a nuestra campaña. Michael, en particular, ha sido un amigo de confianza y un activo increíble. Su reciente discurso fue realmente inspirador y le extiendo mi agradecimiento. Además, quiero expresar mi agradecimiento a Sergal Chate, la mujer del Comité Nacional del RNC, por su excelente trabajo. Jessie Love, presidente del Partido Republicano del Condado de Clark, también merece reconocimiento por sus valiosas contribuciones. No debo olvidar mencionar al excepcional Rick Harrison, quien no solo ha logrado un gran éxito en televisión sino que también ha tenido una presencia constante en nuestros mítines, encarnando el espíritu maga. Estamos realmente agradecidos por su apoyo. Otro individuo notable que se destaca es Wayne Allen Roth. Ha sido un aliado firme debido a nuestros valores compartidos, en particular nuestro firme apoyo a Israel. Además, quiero expresar mi agradecimiento a Chris Loden, el propietario de Stonehenge, por su hospitalidad y por permitirnos reunirnos aquí hoy. Por último, pero no menos importante, me gustaría agradecer al influyente Michael Watley, presidente del Partido Republicano de Carolina del Norte, quien garantizará un recuento preciso de los votos en todo el país. Su experiencia y dedicación son invaluables. Una vez más, extiendo mi más profundo agradecimiento a todos vosotros. Juntos, avanzaremos hacia la grandeza. Damas y caballeros de Carolina del Norte, nuestra nación está experimentando acontecimientos positivos, ¿no es así? Y la persona encargada de esta importante responsabilidad está trabajando diligentemente para lograrla. Sin embargo, reconozcamos que esta tarea no es tarea fácil. Quienes se oponen a nosotros emplean tácticas engañosas con gran habilidad. Se destacan en esas tácticas, pero cuando se trata de gestionar fronteras o cualquier otra tarea, se quedan cortos. Su deseo es aumentar sus impuestos, aumentar las tasas de interés e inflar los costos de la vivienda. Sin embargo, posee cierta habilidad. Estamos aquí para discutir, reunir a sus amigos y movilizar a todos para que cumplan con sus deberes. Esta reunión es un evento especial y debo mencionar que afuera tenemos una multitud aún mayor. ¿Alguien desea ceder su lugar? ¿No? Comprensible. Pero consideramos esto, en poco más de tres meses comenzará el Caucus de Iowa. Dentro de menos de tres meses estaremos aquí de nuevo. Pero para mí, este viaje comenzó hace un año, cuando nos negamos a permitirles manipular estas elecciones como lo hicieron antes. Estamos decididos a rectificar los numerosos efectos que exhibe nuestro país, ya sea una frontera abierta o elecciones fraudulentas. Restauraremos la integridad. Sin embargo, necesitamos que todos los individuos patrióticos que conozcan aseguren su participación. Anímelos, transportelos y haga del día de la votación una ocasión trascendental. Será un día extraordinario. Además, si tenemos éxito en las elecciones generales, nuestro desempeño en las primarias sugiere una ventaja significativa. Nos hemos topado con oponentes formidables, como Berber y Rennesink Timonius. Pero nuestra ventaja es de unos impresionantes 52 a 53 puntos, o eso he oído. Además, hay una próxima encuesta que puede elevarnos a casi 60 puntos a nivel nacional. Nuestro progreso es innegable. No adoptaremos una estrategia de defensa preventiva, como pueden comprender los aficionados al fútbol. La defensa preventiva busca evitar que el equipo contrario marque durante todo el partido. Sin embargo, cuando emplean esta táctica, a menudo no logran asegurar la victoria. No sucumbiremos a tal estrategia. Juntos lograremos una victoria histórica en Nevada y venceremos al corrupto e inepto Joe Biden, quien puede pasar a la historia como el presidente más corrupto que nuestra nación haya visto jamás. Es incapaz e ignorante, y sus acciones pueden llevarnos a una desastrosa tercera guerra mundial. Reflexionemos sobre el pasado. Hace apenas tres años todo iba bien. Logramos la independencia energética y fuimos testigos de la mayor economía de la historia, no una sino dos veces. Superamos con éxito los desafíos planteados por la COVID-19, pero nuestros logros no fueron debidamente reconocidos. Cuando entregamos las riendas, el mercado de valores se mantenía más alto que antes de que estallara la pandemia. Creamos una economía incomparable, que era la envidia del mundo. Nuestro objetivo era el dominio energético, para pagar nuestra deuda nacional de 32 billones, que ahora ha aumentado a 36 billones. Aspiramos a reducir aún más los impuestos, logrando el mayor recorte fiscal de la historia. Y defendimos el sentimiento de, practica, cariño, practica. Sin embargo, la tragedia sobrevino aquella fatídica noche electoral. Aunque ya no fue un solo día, ya que el periodo electoral ahora se extiende por 48 o 49 días, durante los cuales se emplean tácticas solapadas. Deberíamos seguir el ejemplo de Francia, donde recientemente se celebraron elecciones con 37 millones de votos. Lo llevaron a cabo durante la noche, utilizando papeletas de voto y exigiendo identificación de elector. A las 10.30 de la noche anunciaron al ganador y al perdedor y todos regresaron contentos a casa. ¿Alguna vez ha sido testigo de tal eficiencia? La utilización de maquinaria presenta una oportunidad para aumentar la producción de trigo en Pensilvania durante la década de 1970. Durante esta época se empleaban habitualmente materiales de bolsillo. Sin embargo, el panorama político se vio empañado por una sensación de engaño y manipulación en el proceso electoral. Esta situación es absurda y nos negamos a permitir que continúe. Debemos tomar medidas para poner fin a esta invasión de nuestros valores democráticos. Esta invasión está orquestada por personas de diversos orígenes, incluidos aquellos de centros penitenciarios. Si bien puede haber una distinción entre prisiones y cárceles, ambas son instituciones indeseables. Sin embargo, nuestra sociedad está agobiada por su presencia. También tenemos la lamentable existencia de instituciones mentales que se están vaciando en todo el mundo, incluida América del Sur, y que los individuos de estos establecimientos están siendo internados en los Estados Unidos. Esta inmigración desde instituciones mentales y prisiones trae consigo un nivel de terrorismo sin precedentes que representa una grave amenaza para nuestra nación. Informes recientes han mostrado un aumento significativo de la actividad terrorista, en contraste con la ausencia de tales sucesos en 2019. Nuestros esfuerzos por construir un muro fronterizo se han visto socavados por resultados trágicos, que resultaron en la destrucción de nuestro país. Estos acontecimientos, incluida la situación en Ucrania y los ataques contra Israel, podrían haberse evitado si hubiéramos tomado medidas decisivas. Por lo tanto, debemos implementar rápidamente cambios para salvar el futuro de nuestra nación. La patrulla fronteriza y de aduanas ha emitido una advertencia sobre la posible infiltración de terroristas, como Hamas, Hezbollah y la Yihad Islámica Palestina, a través de nuestras fronteras. Es alarmante que los mismos grupos responsables de atacar a Israel también puedan llegar a nuestro país. Vale la pena señalar que algunas personas intentan retratar a estos jóvenes varones como inofensivos, pero su presencia genera preocupación. La presencia de numerosos hombres jóvenes y prácticamente capaces no augura nada bueno para nuestra sociedad. No podemos ignorar esta preocupante tendencia. Además, la idea de permitir que los hombres participen en deportes femeninos es absurda. No toleraremos cuentos políticos. ¿Quién en su sano juicio desearía fronteras abiertas, impuestos excesivos, altas tasas de interés, oportunidades limitadas de propiedad de vivienda, educación deficiente, un ejército politizado y elecciones amañadas? Además, la idea de que atletas masculinos compitan en deportes femeninos es absurda. Como atleta excepcional, incluso me acercaría a LeBron James y le sugeriría que considerara la transición al baloncesto femenino, ya que creo que posee la habilidad como entrenadora para liderar un equipo invicto durante varias décadas. El primer día de mi presidencia, revertiré todas las políticas de fronteras abiertas de la administración Biden e iniciaré la operación de deportación nacional más extensa en la historia de Estados Unidos. Si bien no disfruto de esta tarea, es imperativo que las personas ingresen a nuestro país legalmente, como lo enfatizaron las sabias palabras del presidente Duyck de Eisenhower. Debemos abordar la influencia de delincuentes e individuos que no pertenecen a nuestra nación, incluidos aquellos que padecen enfermedades infecciosas. La situación actual es profundamente preocupante y requiere medidas inmediatas. ¿Quién habría previsto que esto se consideraría un avance positivo? ¿Quién percibiría esto como una circunstancia favorable? Es realmente desalentador, y tal vez sea precisamente esta la razón por la que actualmente tenemos una ventaja significativa sobre Biden en términos de apoyo público, por márgenes de 10, 12 o incluso 14 puntos. Sin embargo, lo que algunas personas tienden a hacer es acusarme y acusarme simplemente porque expresé mi descontento con el proceso electoral, que, en mi opinión, estuvo empañado por irregularidades. Curiosamente, una gran parte de la población, aproximadamente el 80%, también expresó su preocupación por el fraude electoral. Sin embargo, parece que algunas personas, caracterizadas por su debilidad, han sido atacadas implacablemente durante tres años. Han recurrido a inventar historias sobre mí para complacer a quienes siguen esas narrativas. Francamente, no los culpo del todo por sucumbir a la fatiga, pero para nosotros no hay lugar para el cansancio. Debemos rectificar nuestra nación, abordando tanto nuestras fronteras como nuestro sistema electoral, y debemos hacerlo con rapidez. Actualmente, nos enfrentamos no solo a una, sino a dos crisis de inmigración. Uno se refiere a nuestra frontera, mientras que el otro involucra al Departamento de Estado de Biden, que parece estar inundando nuestra nación con personas que simpatizan con las ideologías yadistas, incluido jamás. En consecuencia, somos testigos del surgimiento de manifestaciones a gran escala en todo el país. Estas personas ingresaron a nuestra nación en un periodo relativamente corto, y vale la pena señalar que muchos de ellos también ingresaron durante la administración Obama. ¿Alguien recuerda a Barack Hussein Obama? ¿Recuerdas cómo Ruslimbo enfatizaría con humor su nombre completo, Barack Hussein Obama? Sin duda era una figura distintiva y lo extrañamos. Sin embargo, la importancia de la prohibición de viajar de Trump se vuelve aún más evidente ahora. ¿Recuerda la prohibición de viajar que se implementó durante mi presidencia? Durante cuatro años no encontramos problemas importantes, ¿verdad? Solo ahora han surgido los problemas. Consideramos el ataque al World Trade Center y varios otros incidentes que ocurrieron antes de nuestro mandato. Durante nuestro mandato de cuatro años, logramos evitar tales situaciones, aunque me abstuve de discutir esto en ese momento, ya que no quería provocar problemas sin darme cuenta. Sin embargo, ahora que ya no estoy en el cargo, reflexiono con frecuencia sobre este logro. Nuestra prohibición de viajar, que apuntaba a naciones específicas que representaban una amenaza para nuestra seguridad, fue muy efectiva. Así que, con su consentimiento, lo restableceremos. ¿Eso es aceptable para usted? Sorprendentemente, defendimos con éxito esta política a través de la Corte Suprema, ya que tuvimos que luchar para garantizar su implementación. Promulgamos la prohibición de viajar y arrojó resultados notables. Dimos la bienvenida a personas a nuestro país, siempre que cumplieran con los protocolos legales. Cada vez que me encuentro con personas que llevan sombreros que proclaman, Trump tenía razón en todo, no puedo evitar sentir un sentimiento de orgullo. Aunque no quiero alardear, parece que he acertado en numerosas ocasiones. Y cuando recuperemos el control de la Casa Blanca, no será un esfuerzo solitario, será un esfuerzo colectivo. Juntos, cancelaremos las visas de todas las personas que simpatizan con Jamás, asegurando su expulsión de los campus universitarios, las ciudades y, en última instancia, de nuestro país. Después de todo, si uno no posee un amor genuino por Estados Unidos, no tenemos ningún deseo de acomodarlos dentro de nuestras fronteras. Bajo la administración Trump, el mundo era un lugar más seguro porque Estados Unidos se mantuvo firme. Nuestra nación imponía respeto a una escala global. China, Rusia y otras naciones reconocieron y reconocieron nuestra fuerza. Por ejemplo, Rusia se abstuvo de invadir Ucrania durante mi mandato, ya que entendía las consecuencias de tal acción. De manera similar, China se abstuvo de hacer declaraciones provocativas sobre Taiwán o Corea del Norte. Fomentamos relaciones estables y productivas. De repente, las discusiones en torno a cuestiones nucleares cesaron, comenzando en ese mismo momento. Las posibles repercusiones podrían muy bien llevarnos a las profundidades de la Segunda Guerra Mundial. Lamentablemente, los horribles ataques en Israel nunca habrían ocurrido. Es realmente inconcebible. Al sintonizar la televisión, leer los periódicos y explorar diversas fuentes de noticias hoy en día, tenemos la suerte de contar con una gran cantidad de opciones, ya que el contenido anterior era meramente ficticio. Se volvió escandalosamente inventado. Tómese un momento para observar a las personas detrás de las cámaras. Ah, ahora se están apagando. Fíjate cómo cada vez que empiezo a hablar, esas infames luces rojas, ¿las ves? Se atenúan ligeramente. Regulador de intensidad. Presagiando fatalidad. Cada vez que menciono el término, noticias falsas, CNN cierra inmediatamente. Pero no olvidemos un voto por Joe Biden, ese Joe corrupto. Incluso cambiamos su nombre. Una vez nos referimos a él como, Sleepy Joe. Ambos nombres son apropiados. Permítame preguntarle, ¿qué nombre es superior? ¿El soñoliento Joe Biden o el torcido Joe Biden? Ambos poseen una precisión innegable. ¿Cuál prefieres? Muy bien, entonces votamos. Primero comenzaremos con Crooked. Ahora, determinamos, ¿qué nombre reina mejor, el torcido Joe Biden o el somnoliento Joe Biden? Excelente. Está torcido. Verá, al poseer un vocabulario extenso, me di cuenta de que no es prudente emplear el mismo término para personas de bajo carácter moral. Así, hace unos meses liberamos a Hillary Clinton de la etiqueta de, Hillary la corrupta, y, en cambio, ahora nos referimos a ella como, hermosa. Después de todo, es una mujer deslumbrante. Y ahora le hemos otorgado el título de, Crooked, a Joe, porque es tan deshonesto como parece. Nunca antes hubo una persona tan corrupta, tan inepta. No es de extrañar que los izquierdistas radicales estén intentando fervientemente impedir nuestro movimiento. Buscan desesperadamente detener nuestro progreso. Han armado al gobierno para interferir con las elecciones. ¿Alguna vez has oído hablar de tal interferencia? Afirman que Trump cuestionó la integridad de las elecciones, afirmando que no fueron honestas. Sí, posee pruebas, pero decidimos no reconocerlas. Tiene abundantes pruebas. De hecho, creemos que debería ser acusado por tales afirmaciones. Y no olvidemos que prácticamente todos los demócratas en el Congreso se opusieron a nosotros en 2016. ¿Alguna vez has escuchado hablar a Maxine Waters? Sin embargo, se le permite hacerlo. Pero Trump está prohibido. Ahora observen lo que le están haciendo a nuestro país. Nos hemos transformado en un país parecido a una república bananera, una nación del tercer mundo. Pero no aguantaremos esto por mucho más tiempo. Estamos derrotando a Biden por márgenes significativos, 6 puntos, 8 puntos, 9 puntos, 11 puntos, 12 puntos y 14 puntos. Sorprendentemente, incluso nuestros candidatos republicanos están perdiendo frente a Biden, aunque sea difícil de comprender. Brandes Ngtemounies está siendo derrotada rotundamente por Biden. ¿Berber? ¿Saben todos quién es Berber? Ah, sí, correcto, Nicky. Nicky Halley. Una vez declaró, nunca me presentaré contra este presidente. Es el mejor presidente que hemos tenido en un siglo. Nunca lo haré. Sin embargo, dos meses después, anunció su candidatura. Majadero. No, su nombre es Berber. Pero estamos triunfando sobre Biden por un margen considerable. A los demás candidatos no les va tan bien. Ahora, reconozcamos a la gran comunidad hispanoamericana. En 2020, superamos a cualquier presidente republicano del último medio siglo en términos de apoyo de los hispanoamericanos. Y ahora estamos disfrutando de un aumento del 32% por encima de esas cifras. Gracias hispanoamericanos. Recientemente recibimos una encuesta que indica que nuestro apoyo entre los afroamericanos ha aumentado al 28%. Esto no tiene precedentes. Nadie ha alcanzado nunca cifras semejantes. Sin embargo, al observar lo que está sucediendo en nuestra nación, están legítimamente insatisfechos. No están siendo tratados de manera justa. Y creo que seguiremos avanzando. Actualmente estamos en el 28%. Tenga en cuenta que se necesita una ventaja del 4% para asegurar la victoria. Estamos en el 28%. Nadie podría haber previsto tal hazaña. Apreciamos profundamente su apoyo. Gracias. Sigamos adelante, porque saldremos victoriosos en beneficio de todos. Muchos han proclamado que esto no es simplemente una campaña, sino más bien un movimiento. Y debo estar de acuerdo. De hecho, este es un movimiento diferente a todo lo que nuestra nación haya presenciado jamás. Es aún mayor ahora, superando con creces la magnitud de 2016. Estos detractores se desprecian cuando menciono este hecho, pero en 2020 obtuvimos millones y millones más de votos que antes. Logramos un éxito mucho mayor. Sin embargo, en este mismo momento, hay una sensación incomparable de entusiasmo y determinación. Mientras recorremos las calles, cada edificio, cada casa adornada con carteles de Trump, como el de allí, es realmente sorprendente. El nivel de espíritu que estamos experimentando actualmente supera con creces cualquier cosa que haya presenciado alguna vez, y he sido testigo de notables muestras de apoyo en el pasado. El año 2016 fue extraordinario. Permítanme compartir este sentimiento con todos ustedes. Pero estamos triunfando sobre Biden por un margen considerable. A los demás candidatos no les va tan bien. Ahora, reconozcamos a la gran comunidad hispanoamericana. En 2020, superamos a cualquier presidente republicano del último medio siglo en términos de apoyo de los hispanoamericanos. Y ahora estamos disfrutando de un aumento del 32% por encima de esas cifras. Gracias hispanoamericanos. Recientemente recibimos una encuesta que indica que nuestro apoyo entre los afroamericanos ha aumentado al 28%. Esto no tiene precedentes. Nadie ha alcanzado nunca cifras semejantes. Sin embargo, al observar lo que está sucediendo en nuestra nación, están legítimamente insatisfechos. No están siendo tratados de manera justa. Y creo que seguiremos avanzando. Actualmente estamos en el 28%. Tenga en cuenta que se necesita una ventaja del 4% para asegurar la victoria. Estamos en el 28%. Nadie podría haber previsto tal hazaña. Apreciamos profundamente su apoyo. Gracias. Sigamos adelante, porque saldremos victoriosos en beneficio de todos. Muchos han proclamado que esto no es simplemente una campaña, sino más bien un movimiento. Y debo estar de acuerdo. De hecho, este es un movimiento diferente a todo lo que nuestra nación haya presenciado jamás. Es aún mayor ahora, superando con creces la magnitud de 2016. Estos detractores se desprecian cuando menciono este hecho, pero en 2020 obtuvimos millones y millones más de votos que antes. Logramos un éxito mucho mayor. Sin embargo, en este mismo momento, hay una sensación incomparable de entusiasmo y determinación. Mientras recorremos las calles, cada edificio, cada casa adornada con carteles de Trump, como el de allí, es realmente sorprendente. El nivel de espíritu que estamos experimentando actualmente supera con creces cualquier cosa que haya presenciado alguna vez, y he sido testigo de notables muestras de apoyo en el pasado. El año 2016 fue extraordinario. Permítanme compartir este sentimiento con todos ustedes. Pero estamos triunfando sobre Biden por un margen considerable. A los demás candidatos no les va tan bien. Ahora, reconozcamos a la gran comunidad hispanoamericana. En 2020, superamos a cualquier presidente republicano del último medio siglo en términos de apoyo de los hispanoamericanos. Y ahora estamos disfrutando de un aumento del 32% por encima de esas cifras. Gracias hispanoamericanos. Recientemente recibimos una encuesta que indica que nuestro apoyo entre los afroamericanos ha aumentado al 28%. Esto no tiene precedentes. Nadie ha alcanzado nunca cifras semejantes. Sin embargo, al observar lo que está sucediendo en nuestra nación, están legítimamente insatisfechos. No están siendo tratados de manera justa. Y creo que seguiremos avanzando. Actualmente estamos en el 28%. Tenga en cuenta que se necesita una ventaja del 4% para asegurar la victoria. Estamos en el 28%. Nadie podría haber previsto tal hazaña. Apreciamos profundamente su apoyo. Gracias. Sigamos adelante, porque saldremos victoriosos en beneficio de todos. Muchos han proclamado que esto no es simplemente una campaña, sino más bien un movimiento. Y debo estar de acuerdo. De hecho, este es un movimiento diferente a todo lo que nuestra nación haya presenciado jamás. Es aún mayor ahora, superando con creces la magnitud de 2016. Estos detractores se desprecian cuando menciono este hecho, pero en 2020 obtuvimos millones y millones más de votos que antes. Logramos un éxito mucho mayor. Sin embargo, en este mismo momento, hay una sensación incomparable de entusiasmo y determinación. Mientras recorremos las calles, cada edificio, cada casa adornada con carteles de Trump, como el de allí, es realmente sorprendente. El nivel de espíritu que estamos experimentando actualmente supera con creces cualquier cosa que haya presenciado alguna vez, y he sido testigo de notables muestras de apoyo en el pasado. El año 2016 fue extraordinario. Permítanme compartir este sentimiento con todos ustedes. Muchos han proclamado que esto no es simplemente una campaña, sino más bien un movimiento. Y debo estar de acuerdo. De hecho, este es un movimiento diferente a todo lo que nuestra nación haya presenciado jamás. Es aún mayor ahora, superando con creces la magnitud de 2016. Estos detractores se desprecian cuando menciono este hecho, pero en 2020 obtuvimos millones y millones más de votos que antes. Logramos un éxito mucho mayor. Sin embargo, en este mismo momento, hay una sensación incomparable de entusiasmo y determinación. Mientras recorremos las calles, cada edificio, cada casa adornada con carteles de Trump, como el de allí, es realmente sorprendente. El nivel de espíritu que estamos experimentando actualmente supera con creces cualquier cosa que haya presenciado alguna vez, y he sido testigo de notables muestras de apoyo en el pasado. El año 2016 fue extraordinario. Permítanme compartir este sentimiento con todos ustedes. Muchos han proclamado que esto no es simplemente una campaña, sino más bien un movimiento. Y debo estar de acuerdo. De hecho, este es un movimiento diferente a todo lo que nuestra nación haya presenciado jamás. Es aún mayor ahora, superando con creces la magnitud de 2016. Estos detractores se desprecian cuando menciono este hecho, pero en 2020 obtuvimos millones y millones más de votos que antes. Logramos un éxito mucho mayor. Sin embargo, en este mismo momento, hay una sensación incomparable de entusiasmo y determinación. Mientras recorremos las calles, cada edificio, cada casa adornada con carteles de Trump, como el de allí, es realmente sorprendente. El nivel de espíritu que estamos experimentando actualmente supera con creces cualquier cosa que haya presenciado alguna vez, y he sido testigo de notables muestras de apoyo en el pasado. El año 2016 fue extraordinario. Permítanme compartir este sentimiento con todos ustedes. El año anterior, solía proclamar que las elecciones de 2016 tenían una importancia inmensa en los anales de nuestra nación. Sin embargo, ahora debo afirmar que 2024 lo supera por un amplio margen, ya que es un momento crucial que determinará la existencia misma de nuestro país. Sin embargo, unidos como una fuerza colectiva, logramos promulgar las reducciones impositivas y regulatorias más sustanciales en la historia de Estados Unidos. Nuestros logros se extienden a lograr la independencia energética y establecernos como una fuerza dominante en el sector energético. Consideremos las profundas implicaciones de este logro. Actualmente, nuestras fuentes de energía dependen de Venezuela y su deficiente alquitrán, que los ambientalistas dentro del Partido Demócrata refinan en Houston, contaminando innecesariamente la atmósfera en lugar de utilizar los abundantes recursos bajo nuestros pies. De hecho, nuestras reservas de energía superan las juntas de Arabia Saudita y Rusia. La aprobación del proyecto Amwar en Alaska, que rivaliza en tamaño con Arabia Saudita, se logró en el primer día de mi administración. Sin embargo, los líderes posteriores lo terminaron rápidamente, a pesar de su respaldo por parte de Ronald Reagan y su apoyo generalizado. Además, detuve el oleoducto ruso que se habría extendido a Alemania y otras partes de Europa. Sorprendentemente, al asumir el cargo, el presidente Biden revocó esta decisión, reviviendo el proyecto que anteriormente se había dado por muerto. Es claro que mi administración fue acertada en sus valoraciones y acciones. Felicito al caballero que tengo ante mí por su apoyo, ya que comparte mi perspectiva. En cuanto al oleoducto Nostream, un enorme proyecto de construcción desconocido para muchos hasta que mi administración arrojó luz sobre él, cuestioné su propósito y planteé preocupaciones. Es desconcertante que gastemos fondos sustanciales para salvar a Alemania y Europa a través de la OTAN, mientras que estas naciones no contribuyen con su parte justa. Sin embargo, mis tácticas de negociación provocarán mayores contribuciones financieras de los miembros de la OTAN. El secretario general de la OTAN, que ocupa el cargo desde hace años, reconoció que tal aumento de apoyo financiero no tenía precedentes. Cuando me preguntaron si retiraría la protección a Rusia si los países miembros de la OTAN no cumplieran con sus obligaciones financieras, mi respuesta fue inequívoca. Sus contribuciones serán esenciales para su propia defensa. Este es el tipo de discurso que resulta en personas como Wayne, quien, lamentablemente, no está presente en este momento. Wayne, una figura notable que discute con frecuencia estos temas, posee un gran intelecto. Aunque nos identificamos como conservadores, nuestro principio rector es el sentido común. Priorizamos la construcción de un muro, un sistema educativo sólido y tasas de interés bajas, junto con un ejército formidable. Nuestra ideología trasciende el conservadurismo y tiene sus raíces en la inteligencia y la practicidad. Bajo mi administración, Estados Unidos surgió como el principal productor de petróleo y gas a nivel mundial, lo que benefició enormemente a nuestra economía. Considere los ahorros sustanciales de 2.500 pesos por año en gastos de energía. Por desgracia, es desalentador felicitar al pueblo de California, ya que actualmente está agobiado por precios exorbitantes de la gasolina, que alcanzan la asombrosa cifra de 8 dólares por galón. El liderazgo del gobernador es encomiable y es evidente que alberga aspiraciones de ocupar un cargo político más alto. Nuestros esfuerzos generaron más de 1 a 2 millones de nuevos empleos en manufactura y construcción, lo que marca el mayor aumento anual en la historia de nuestra nación. Este logro desafió a los escépticos que afirmaban que los empleos en el sector manufacturero seguirían disminuyendo. Además, eliminamos con éxito la penalización del mandato individual impuesta por Obamacare, un logro significativo que sigue sin ser reconocido por ciertas personas. Es lamentable presenciar a un líder que carece de la capacidad de salir con gracia de un escenario. No, no se nos permite comunicarnos con esas personas. El término, gordo, ahora se considera inapropiado y hay muchas otras palabras que también están prohibidas. Casi cualquier palabra utilizada hoy, si se la dijera a una mujer detrás del escenario, podría potencialmente poner en peligro mi carrera política. Sin embargo, debo confesar, a pesar de las posibles consecuencias, que eres verdaderamente una mujer hermosa, con una esposa deslumbrante. La felicidad y ella ayudó amablemente. Está permitido expresar esos sentimientos, pero es una medida arriesgada en el ámbito político. Hoy en día, hay un límite a lo que se puede decir. Afortunadamente, hemos realizado cambios y logrado logros importantes, como la creación de la Fuerza Espacial y la derrota de ISIS. También hemos participado en la construcción de numerosos edificios. Si bien no inició ninguna guerra durante mi mandato como presidente, concluyó con éxito la batalla contra ISIS. Hemos salvado a Estados Unidos en dos ocasiones, aunque la segunda instancia fue un desastre por la llegada del virus devastador de China. Fue un suceso terrible y nadie anticipó su gravedad. Sin embargo, China eventualmente compensará los millones de vidas perdidas en todo el mundo. Harán algo para compensarnos en el futuro. Al igual que cuando conseguí 28 mil millones de dólares en financiación de China para nuestros agricultores. ¿Quién más podría lograr tal hazaña? Recientemente, durante mi visita a Iowa, recibí un apoyo abrumador porque había obtenido esta importante ayuda financiera. Por otro lado, es poco probable que Joe Biden convenza a China para que proporcione beneficios similares. Está más interesado en el beneficio personal, ya que es un individuo corrupto. Hasta que decidí acusarme, me abstuve de hablar de esa manera. Pero ahora no tengo reservas. Se quitaron los guantes. Siempre fue evidente que llegar a la presidencia implicaba importantes costos financieros, que ascendían a millas de millones de dólares. Nancy Pelosi empezó sin dinero y ahora vale 100 millones. Lo mismo puede decirse de la corrupta Hillary, que empezó sin dinero y ahora posee varios cientos de millones. Por el contrario, comencé con millas de millones y ahora tengo menos millas de millones. Sin embargo, lo haría todo de nuevo, ya que realmente creo que hicimos grande a Estados Unidos. Quizás me lo hayan quitado, pero no dudaría en repetir la experiencia. Aconsejé a mis hijos que no harían tratos con entidades extranjeras, pero ignoraron mi consejo. Incluso los países más ricos se acercaron a ellos expresando su deseo de colaborar. Dada mi forma de pensar tradicional, ser presidente de los Estados Unidos tiene una gran importancia. No lo tomé a la ligera, dada mi exitosa experiencia en los negocios. Puede comprobarlo en el proceso judicial en curso, donde se están examinando mis estados financieros. En realidad, las cifras son más altas de lo que se documentó originalmente. La gente se sorprende y piensa, vaya. Estamos comprometidos a abordar la cuestión del Estado profundo y ya hemos logrado avances significativos en este sentido, particularmente con las tomadas acciones contra Koumi y otros asuntos relacionados. Nuestro objetivo es poner fin al mal uso de los recursos gubernamentales contra los cristianos y garantizar que sus derechos estén protegidos. Es preocupante presenciar cómo el FBI se centra en los católicos, mientras que las personas que genuinamente representan una amenaza para nuestra nación quedan intactas. Además, es alarmante que se centran en los padres de los consejos escolares que simplemente buscan atención y educación adecuada para sus hijos. Debemos reconocer el trato injusto que reciben los cristianos, incluidos los católicos, dentro del FBI. Si hay alguien presente que se identifica como católico, absténgase de revelar su identidad, ya que es posible que el FBI tome medidas injustificadas en su contra. Tenga la seguridad de que estoy comprometida con su protección. A diferencia de Ron de Santimonios, quien tuvo una carrera política fallida en Florida y buscó mi respaldo, considero importante señalar que mi apoyo fue el único punto culminante de su campaña. Carecía del carisma y la capacidad de hablar en público necesaria para triunfar. Winston Churchill es un ejemplo de líder que poseía tales cualidades. Sin embargo, decidió respaldar a Ron debido a su participación en el proceso de impeachment anterior. Es importante reconocer las contribuciones excepcionales de personas como Jim Jordan y Mickey Johnson, quienes han demostrado ser grandes representantes. Las circunstancias que rodearon la victoria de Ron sobre un oponente favorito, que parecía destinado a ganar, fueron inesperadas. A pesar de esto, se acercó a mí más tarde expresando su preocupación por la posibilidad de perder las elecciones ante alguien con antecedentes cuestionables. Vale la pena señalar que en ese momento desconocíamos la adicción a las drogas del individuo. Muchos creían que este individuo tenía un futuro prometedor en la política. Le expresé mi confianza a Ron en que podría ganar los rallies, a pesar de sus dudas. Organizamos un par de manifestaciones que recibieron un apoyo masivo. Sin embargo, Ron se mantuvo escéptico sobre sus posibilidades, pero le aseguró que tenía un buen instinto para estos asuntos y que, de hecho, saldría victorioso. Un año después, me convertí en partidario de Ron, pero este giro de los acontecimientos fue bastante inesperado. Comenzó a hablar en contra del presidente, pero cuando le preguntaron al respecto optó por no hacer comentarios. Interpreté su silencio como una señal de que se postulaba para un cargo, lo que nos impulsó a lanzar ataques inmediatos contra él. Algunos de mis asesores detrás del escenario desaconsejaron atacarlo ya que era un compañero republicano, pero yo hice caso omiso de sus preocupaciones y seguí adelante con las críticas. Fue durante este tiempo que descubrió la oposición de Ron al Seguro Social, particularmente su deseo de aumentar la edad a 70 años y reducir los beneficios de Medicare. Esta revelación dañó gravemente su reputación y rápidamente perdió popularidad. Ni siquiera estoy seguro de si ya está en segundo lugar. Algunas personas incluso han sugerido que se ha retirado por completo de la carrera. En cuanto a aquellos que poseen las cualidades necesarias para el liderazgo, algún día compartiré sus nombres. Desafortunadamente, no todos en el ámbito político entran en esa categoría, pero, curiosamente, muchas personas que han dejado sus puestos han decidido respaldarme. Aunque no estoy seguro de mí que Pence. Él debería respaldarme. Después de todo, tuve una presidencia muy exitosa y él fue mi vicepresidente. La lealtad puede ser escasa en política y, aunque nunca lo haya considerado un traidor, podría haber hecho más para apoyarme. La gente me pregunta a menudo si los empresarios o los políticos son peores, y mi respuesta ha ido evolucionando con el tiempo. Al principio, creía que los empresarios eran peores, pero después de varios meses de lidiar con los engaños de juicio político que rodean a Ucrania y Rusia, me di cuenta de que los políticos pueden ser iguales de malos, si no peores. ¿Recuerda el expediente falso creado por Hillary? Contrató a alguien que luego admitió que todo fue inventado. Incluso hubo un escándalo relacionado con un supuesto incidente de lluvia dorada en Rusia. Tuve que explicárselo a nuestra primera dama, quien fue comprensiva y me aseguró que no tenía nada de qué preocuparme. A pesar de todos los desafíos y fracasos de personas como Ron, nuestra campaña prospera mientras que las de ellos fracasan. Las últimas encuestas muestran una ventaja significativa para nosotros, con un margen de 63 a 9. Se trata de un logro tremendo. Es posible que algunos de ustedes no se sientan familiarizados con la situación, pero Ruz, que alguna vez se opuso al etanol, ahora es un firme defensor de él. Es interesante cómo la gente puede cambiar de posición. Mis patriotas, agradecemos tu atención y esperamos que hayas encontrado la información útil e interesante. Si quieres mantenerte al día con las últimas noticias y análisis, te invitamos a suscribirte a nuestro canal de noticias. Recuerda, estar informado es la clave para entender el mundo que nos rodea. Hasta la próxima. Dios los bendiga.